Hola, bienvenidos una vez más a otro video en su canal Valeria M. Yo soy Valeria y el día de hoy vamos a reaccionar a el video de los no... De los Sims 4 Noche de Bolos Pack de accesorios. El pack que nadie estaba esperando. Ha salido y aquí estamos en el blog y dice ¿Vuestros Sims están listos para probar una nueva afición, nueva y divertida? Pues los bolos pueden ser lo que necesitan en los Sims 4 Noche de Bolos Pack de accesorios. Tus Sims podrán salir a pasar una noche informal con los amigos, acudir a las pistas con una cita o compartir una noche de diversión en familia. Y aunque los varones de mansiones pueden optar por instalarse en unas pistas privadas en sus casas, los Sims de a pie quieren una bolera local en la que puedan quedar. La bola rodadora de Oasis Spring ya viene preparada para colocarse en el mundo. Pero también puedes convertir cualquier bar, club nocturno o cualquier cosa en una bolera. Y aquí está el tráiler. Me gusta que le están metiendo muchísima Photoshop a los renders de los Sims. La chica de rojo se ve de película. Se ve como si fuera una animación. Se ve como si fuera una animación de película. Disculpen, me acabo de joder al pelo. Y la chica del centro también. Entonces vamos a ver qué es lo que trae un pack de bolos. ¡Uy, qué pretty! ¡Ah, y los niños también pueden jugar! ¡Qué pretty! ¡Guau, guantes! ¡Oh, mira la bola esa! ¡Uy, te caicé! ¡Uy, Dios! Es una sola pista. ¡Me gusta! ¡Oh, efectos y todo! ¡Oh! Pone vestidos llamativos. Construye una bolera. ¡Ah, pero con todos los accesorios! Lleva tu cine a jugar bolos. ¡29 de marzo! ¡Ok, chicos! Está... Me gustó mucho. Al principio lo vi como un poquito... Vamos a repetirlo. Vamos a parar en la parte que me parecieron más interesantes. A ver. Atuendos nuevos. Pelo afro. Me gusta lo del pelo afro. Ese corte... No sé si ya estaba. Me gusta la playera. La ropa de hombre. Mira, me encanta esa playera que lleva ella puesta. Zapatos de bolos. Obviamente, ¿eh? Obviamente, ¿eh? ¡Ay, me encanta! Me encanta que los niños puedan guardar. Mi parte favorita es esta. Me encanta que los niños puedan guardar los bolos porque al fin vamos a tener algo que hacer con los niños. Aparte del fallido intento de cuarto de niños que a mí en lo personal yo lo compré. Y no me funciona el costo de los vaci-monstruos. Así que, perfecto. Una nueva actividad. Me encanta la pelota esta. ¡Me encanta! ¡Ah! No me había dado cuenta que es una pelota con una calavera adentro. Más para atrás. Es una pelota con una calavera. Mírenla. Ahí se ve. Con una calavera adentro. O sea, lo de construir una bolera... Ah, lo que quería saber era si se podían poner las pistas. Es una sola pista que la puedes unir con otras. Las cosas de boliche, todo de boliche. Si miran por acá hay una cosa con premios, retratos. Me gusta cómo lo construyeron. Me imagino que va a venir pisos nuevos. Idéntico a un boliche. Los que han ido al boliche sabrán que el boliche es exactamente igual aquí. Me hubiera gustado que hubieran puesto un panel de marcador. Hubiera sido lo máximo. Pero creo que no lo van a incluir. Barra para dar a pedir bebidas. Las pelotas. Me imagino que lo de las pelotas será decoración o no sé la verdad. Los asientos para esperar tu turno. La puntuación y tal. Me encanta cómo se ve aquí morado total. Se ve súper increíble. Me encanta. Y el pasito. Me fascina. Va a ser una compra asegurada de mi parte. Ustedes saben que a mí me gustan. No sé por qué no miran la cámara y estoy mirando para la pantalla. A mí me gustan muchísimo los paquetes de accesorios de los Sims 4. Me parece que son algunos muy buenos. Otros que la gente los considera molos. Yo los considero buenos. A mí me gustan bastante los packs de accesorios de los Sims 4. Y este definitivamente va a ser una compra asegurada. Aparte que me gustan los peinados. Y siempre lo compro porque me gusta tener ropa con el mesh de los Sims. No quiero que lo haga otra persona. Con el mesh de Maxis. Y vamos a seguir leyendo por acá. Tanto niños como los adultos pueden desarrollar su habilidad bolos mientras utilicen la pista de bolos con hasta 4 Sims. Esta habilidad de 5 niveles ofrece recompensas a medida que avanza en ella como bolas adicionales. Me imagino que la bola esta de la calavera. Lanzamientos fardones. Los Sims principiantes podrían ni acercarse a los bolos al alcanzar la bola. Pero aquellos que no se rindan, sigan practicando, logran enviarlos por los aires en su camino hacia la obtención de una puntuación perfecta. No sé cómo se va a medir la puntuación aquí. Supongo que no se va a medir. En los Sims 3 sí recuerdo que había como una especie de medidor, pero tampoco era que te lo medía como tal. Que a lo mejor quieres algo que mole un poquito más para tus Sims. Algo que destaque de verdad incluso en la oscuridad. ¿Qué tal la emoción de los bolos lunares? Activa esta opción en tu pista y mira cómo se ilumina. Tus Sims se ponen vacilones y la diversión que se obtiene jugando a los bolos aumenta. Me imagino que aquí la velocidad. La diversión va a aumentar muchísimo. Va a aumentar mucho. Jugar a los bolos no sería lo mismo sin los clásicos zapatos, la indumentaria típica y las luces de ligo. La modernidad de mediados del siglo, presente en mesas, sillas y elementos decorativos, confiere una estética de bolero retro a cualquier solar. Y también incluyen prendas de estilo rugby para que tus Sims vayan a tono con el ambiente. Además de por supuesto las tradicionales camisetas de liga, de bolos, por si quieres formar tu propio equipo oficial. Ok, aquí le están dando contraste a varias cosas. Uno basta poder crear un club exclusivamente con gente que le gusten los bolos. O sea, con Sims que les gusten los bolos, vayan contigo al boliche y te pones uniforme, camiseta y todo aquello para competir contra otro grupo que te crees y los invites y bla, 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 ¿no? Me gusta esta parte. Estamos impacientes porque tus Sims puedan acudir a las listas. Esto es básicamente lo que dice el blog de los Sims. Cuatro de los Sims, perdón. Y me gusta. Esta temática de Rockbilly no es nueva en los Sims. A mí me gustó mucho la temática de Rockbilly en los Sims 3 que era en Quemando la Rueda. Pero aquí pues la he incluido en el pack de boliche, el cual me parece muy acertado porque llevarlo al lado retro me gusta más que verlo en la modernidad, ¿no? Porque claro, ya los boliches no es un sitio tan recurre, tan... Que uno vaya a menudo. Y casualmente creo que hoy voy al boliche. Así que me gusta mucho la temática, los peinados que se ven, tanto de chico como de chica. Me gusta todo. La verdad es que para mí una compra asegurada no pienso que es un desperdicio de dinero siempre y cuando sepas utilizar los paquetes de accesorios. Y recuerde que nadie está obligando a comprar absolutamente nada. Es la decisión de uno. Así que chicos, yo me despido y espero que este video le haya encantado, que le den like ahorita y suscribirse. Y no se olviden de seguirme en las redes sociales y de apretarle a la campanita. También otra cosita que les quería avisar es que voy a hacer un video acerca de lo de Project V con toda la información que he escuchado, porque no voy a decir que he recapitulado información porque la estaría mintiendo. He escuchado información y les tengo mi opinión muy personal de el gran fake de Project V. Así que no se lo pierdan próximamente en el canal. Y yo me despido. Bye, bye. Recuerda que yo soy Valeria. Bye. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!